Y por cierto banda, si andan por la zona de la Glorieta de San Jerónimo y se encuentran a estos chavos haciendo fútbol freestyle, apóyenlos. Se trata de Anthony Nogués y Diego Huepa Medina, dos chicos que la verdad son grandes personas y son también extraordinarios deportistas. Aquí les dejo sus redes sociales para que lo sigan, campeones en freestyle y que van a asistir a competencias internacionales. Entonces siempre que los vean por ahí, tireles paro banda, vamos a ayudarles a cumplir su sueño y que le echen ganas a su deporte. Muchísimas gracias por estar con nosotros, no olviden suscribirse, no olviden dejar su like, no olviden compartir. Mi nombre es Luis Arteaga, pásensela de pelos por donde puedan y si es Puebleando, mejor. Hasta la próxima.